A través de un comunicado, la Cámara de Comercio en Guadalajara se suma a la solicitud de diversos entes y cámaras para solicitar. Se analiza el Paquete Económico 2024, enviado en días pasados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión para su aprobación. En el comunicado, la Cámara de Comercio de Guadalajara externa su preocupación al notar un mayor déficit en el gasto público, es decir, que hay un mayor gasto de lo que ingresa a las arcas del Gobierno Federal. Se estima que este déficit es mayor al 4%. Ante tal situación, los empresarios de Jalisco, que forman parte de la Canaco, piden, se discuta el tema sin tintes políticos y se escucha las voces de los especialistas. Otro punto llamativo para los empresarios es el gasto focalizado a los programas sociales. Incluso en el comunicado describen que la política económica respecto a años pasados de la presente Administración cambió, dándole mayor peso a los programas sociales mientras deja de lado la disciplina fiscal. La Canaco en Guadalajara cierra su comunicado con la solicitud de abrir mesas de diálogo para discutir el paquete económico.